¿Cómo están? Mi nombre es Roxana Gómez, soy licenciada en Pedagogía Social, soy profesora del Instituto de Formación Docente de acá de Virasoro. Virasoro es una localidad de la provincia de Corrientes. Y bueno, hoy nos convoca a hablar un poco acerca de estos 40 años de democracia. En este año que ha demostrado la consolidación de la democracia en nuestro país. Así que, bueno, esto es lo que nos convoca. Si me permiten también les voy a contar, nací en 1976. Hoy mientras pensaba acerca de lo que significa la democracia, creo que para cada uno de nosotros significa algo diferente. Para mí, por supuesto, nacer en 1976 en un contexto totalmente hostil y después a través de mi formación, de mi vida personal, profesional y demás, digo guau, ¿no? 40 años de democracia, la verdad que es una de nuestras fortalezas a nivel país. Bueno, con respecto a la primera pregunta, ¿cuál pensás que es el rol de docente en nuestro sistema democrático? ¿Cuál es nuestro rol docente? Me parece que los que hacemos docencia, sobre todo los que trabajamos en la formación de profesionales y de docentes y sobre todo yo que vengo desde el campo de la pedagogía, digamos, y desde el campo social, me remite poder pensar a pensamientos de Freire, ¿no? Freire decía que no se enseña conocimientos, no se transfiere en conocimientos, sino que se da la posibilidad de poder construir con el otro estos conocimientos, ¿no? Entonces, cuando uno dice, ¿cómo enseñamos democracia? Creo que lo enseñamos entre todos. Enseñamos democracia desde la institución, desde los espacios de representación. Enseñamos democracia desde conocer a ese otro que aprende con nosotros y del cual nosotros también aprendemos. La parte contextual me parece que es muy importante porque nos resignifica a ese sujeto desde otro lugar y también nosotros nos resignificamos en la enseñanza desde otro lugar. Entonces, enseñar democracia me parece que lo hacemos a diario, lo hacemos desde nuestros hogares, desde nuestras aulas, desde lo conceptual, pero también desde la praxis, ¿no? De este hacer continuo que tenemos los docentes. Y, por supuesto, vuelvo a lo mismo, esto de la formación de formadores, ¿no? Construir ciudadanía, pensar en derechos humanos, poder pensar y todo el tiempo estar recuperando la memoria. Me parece que estas son cosas fundamentales que los docentes hacemos a diario en nuestras aulas y también en los contextos en donde vivimos, ¿no? En donde nos desarrollamos. ¿Y qué habilidades pensar que debe tener un docente para enseñar democracia o convivir en democracia? O para contribuir al sistema, digamos. ¿Qué habilidades? Bueno, creo que primero los docentes tenemos habilidades propias. Tenemos habilidades y aptitudes que debemos desarrollar, ¿no? Y que vamos descubriendo en torno a que vamos haciendo docencia. ¿Qué habilidades me parece fundamental esto de poder conocer de la empatía con el otro, de poder respetar las diversidades, de poder entender desde dónde enseñamos, a quiénes enseñamos, para qué los formamos? Me parece que son aptitudes fundamentales. Más allá de las cuestiones que tienen que ver con lo profesional, ¿no? O con lo conceptual, o lo empírico, lo teórico. Digo, hay otra cosa que nos transforma en docentes que pensamos la democracia. Y esta otra cosa tiene que ver con lo subjetivo, ¿no? Hoy hacía referencia al año en que nací, digo, ¿no? Esto hace como... me resignifica como persona. Bueno, también, ¿cómo entiendo a ese sujeto que viene a aprender y del cual yo aprendo? Este ida y vuelta, me parece que es parte de las aptitudes que tenemos que desarrollar como docentes. ¿Y la democracia y la educación, cuáles serían los puntos de contacto y cómo puede la educación colaborar para afianzar y mejorar la democracia que tenemos en nuestro país? Creo que la puerta de entrada a la democracia es la escuela, sin lugar a dudas. Desde la escuela enseñamos, enseñamos derechos, aprendemos y enseñamos a protegerlos, enseñamos a promoverlos, enseñamos desde la praxis, como decía hoy. Hay cuestiones fundamentales en todos estos 40 años de democracia que hemos transformado, ¿no? A nivel normativo, a nivel educativo, siempre cuando hablo de participación, de integralidad, de democracia, se me viene a la cabeza automáticamente la formación en ESI, la educación sexual integral. Digo, ¿no? Como una cuestión fundamental para todos. Pero así puedo recorrer varias normativas que hacen que pensemos todo el tiempo en democracia. La 26061, por ejemplo, que tiene relación con niñas, niños y adolescentes y la protección de derechos. Las cuestiones que tienen que ver con la formación profesional, con la posibilidad de poder defender también nuestras luchas profesionales. Digo, hay un montón de cuestiones que hacen que hoy la escuela sea un lugar para transmitir democracia. ¿No? Para enseñar democracia, para de alguna manera promover que esta democracia se sostenga. ¿No? Creo que hoy hablábamos recién y decíamos, es muy importante estos 40 años. No creo que haya un proceso que nos retroceda en el tiempo. ¿Sí? Pero sí es un momento muy especial en el cual tenemos que revalorizar esto que logramos. ¿No? Estos 40 años nos deben hacer pensar en todo esto. En todas estas cuestiones que tienen que ver con nosotros mismos. Claro, personalmente creo que la escuela es muy importante. De hecho, la mayoría de los lugares se votan en la escuela, generalmente. Y era antes el docente, el presidente de mesa, que era como un juez. O sea que la democracia siempre tuvo relación con la educación en el país. Y por ahí la educación, bueno, por ahí voy a dejar que lo diga vos. La educación tiene un gran trabajo por delante, digamos, para resolver los problemas que no estamos pudiendo resolver todavía. Seguro que sí. ¿Qué piensas que tiene que trabajar la educación para colaborar o para consolidar o para que podamos resolver los problemas que no estamos teniendo solución hasta la fecha? Bueno, nosotros trabajamos en la formación de profesionales y docentes. Creo que esto de formar ciudadanos para la formación o para la construcción ciudadana, la transformación de nuestra ciudadanía, es nuestro pilar. Ese tiene que ser nuestro horizonte. Vos decías recién que es, digamos, representativo esto de que en las escuelas se vote. Es representativo también que las escuelas hayan abierto un montón de espacios de participación y representación a nivel estudiantil, por ejemplo, también. Entonces digo, esto es como nos alimentamos todo el tiempo dentro de las escuelas de un espíritu democrático. Y de hecho, si formamos docentes, si formamos profesionales en el ámbito en que nosotros estamos, que es la educación superior, pero también los docentes que están transformando realidades a niveles de niños y adolescentes, digo, ¿no? ¿Qué podemos hacer o qué es lo más importante? Me parece que el respeto, la revalorización de los valores, el compromiso y esto de poder trabajar desde la formación de derechos humanos. Me parece que eso es fundamental. Claro, hay por ahí, alguien siempre dice que todos los problemas de un país son problemas de educación. Tal vez sea medio simplista, pero, y adelanto mi opinión, yo creo que la democracia está consolidada. El problema es que la misma sociedad está buscando soluciones dentro de la democracia. Creo que eso es algo importante porque no es poco, no es poco por 40 años. Entonces, como docentes, ¿cuál sería la contribución a mejorar esta situación? ¿Y cómo ves que el docente debería, qué rol debería ocupar el docente en el futuro? Que ya está tocando nuestra puerta, nosotros tenemos unos años y los que vienen son los que tienen que tomar en algún momento las decisiones. ¿Cómo contribuimos nosotros como docentes desde la educación pública? Por supuesto que lo representamos en este momento. Desde el compromiso. Me parece que desde el compromiso. Garantizar compromiso nuestro y garantizar espacios de participación. En donde podamos promover un sistema de igualdad, garantizar oportunidades para todos. Y en un esquema de debate, ¿no? En donde la opinión del otro también me implique a mí, digamos, una revisión de mis propias prácticas. Me parece que eso es lo fundamental, el compromiso. Claro, yo por ahí, reflexionando en este año, yo creo que la sociedad demostró que sabe lo que quiere. Y lo señaló a través del voto. Uno puede estar de acuerdo o no, pero no cabe ninguna duda que son elecciones limpias. El que gana, gana, y el que pierde, pierde, según las reglas de juego, digamos. Entonces yo creo que la sociedad, por suerte, está bien internalizada el sistema. Y está pidiendo soluciones al sistema también. Entonces por eso tenemos el resultado que tenemos. Y ahí entra, yo insisto, ahí entra el rol fundamental del docente con los chicos, sobre todo. Y con los futuros profesionales en otro caso. Y bueno, último, Roxana, ¿cuál es tu reflexión personal o profesional de estos 40 años, de los 83 a la fecha? Que no es poco, todo coincidimos que no es poco. No, 40 años, wow, es mucho tiempo. Nosotros tenemos más de 40 años, ¿no? Yo creo que, como reflexión final, nos sirve pensar, como vos decís, este año. Este año repleto de democracia que tuvimos. Con muchas instancias en donde la ciudadanía pudo expresarse. Porque hemos tenido diferentes espacios en donde hemos concurrido a las urnas. En diferentes momentos. Me parece que como reflexión final, lo que podríamos, o cómo podríamos terminar este reportaje. Es poder pensar en que no solamente es necesario afianzar, defender la democracia. Sino también poder revisar estos 40 años para poder entender estos aciertos y desaciertos en conjunto como ciudadanía. Para poder garantizar un futuro mejor para todos y todas. Bueno, gracias Roxana. Muy amable. De nada.